Hey muy buenas youtube, aquí está el Diggler en un nuevo vídeo de Far Cry 3, estamos en otro vídeo más Y bueno, aquí veis todo lo que más progresado ya, estamos en el último capítulo Vamos a matar de una vez por todas a Hoyt Y bueno, como veis vamos de super soldados con chaleco anti-balas, doce reingillas, estamos chitadísimos Pedazos de armas, aquí está, veis Y bueno, también tenemos en creación, también tengo, veis, flechas especiales, 5 de fuego, 5 explosivas Estamos mega chitados Vamos a pillar un coche y a por Hoyt, vale Pensaba que esto funcionaba Aquí hay un coche, no Bueno, pues andando, es lo mismo Como siempre, el whatsapp tiene que sonar hasta en el último capítulo Es que si no, no se queda en el kilómetro Aquí hay un coche 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 wow Wow! Wow! Hey! Why? 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 Wow! Wow! Dios mio! ¡Qué col一定 es que he estado sabiendo! Bueno amigo mio! ¿Estás listo para hacer esto? ¿O necesitas tiempo? Porque en cuanto empecemos No habrá vuelta atrás Eh, sí, vale, estaba leyendo algo así Vale, continuo Tengo un cuchillo escondido en la bota Distérrale cuando yo diga, reparte Vale, perfecto Ah, bienvenidos, chicos Pasad, pasad, tomad asiento ¿Póker descubierto con cinco cartas? ¿Sí? ¿Puedo ofreceros algo? ¿Alguna cosa para picar? ¿Unos frutos secos? No Qué curioso El póker Pregunta a cualquiera Y te dirá que es cuestión de suerte O Habla con Sam y te dirá que son faroles ¿Verdad, Sam? Ya Ya Pero no es eso No Va de mantenerte jugando Hasta que gana la banca Yo subo Veo Voy a ir con todo Me la juego No sé Juguemos Yo veo Veo Subo Yo veo Pasando 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 Paso 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 Lo siento Normas de la casa Anda, mira Tenemos las mismas cartas Entonces Subamos las apuestas ¿Vale? Poster Jason Brody O como coño te llames Lo he olvidado ¿Te crees que soy estúpido? Sigamos jugando Da el de la izquierda, ¿no? Me da que él no juega esta mano ¿Sabes? Que vi tu pequeña reunión Con Riley Fue conmovedora Y no suelo emocionarme Debo admitir Que te subestime Torturar a tu propio hermano Destruir la mitad de mi organización Pero Al final el casino siempre gana Te perdono A ver Dime tu precio Todo el mundo lo tiene ¿Mmm? Sois todos marionetas Y yo manejo las cuerdas El sistema fue diseñado así ¡Que se joda tu sistema! Mejor que te vas a caer Ah, joder Te voy a caer Porque Puede que te vas a caer Sin algo de tu culpa No penséis ¿Sabes qué, Jason? Voy a ser generoso contigo Eres un hombre de familia Un dedo Cada vez que pierdas Creo que empezaremos Con el anular ¡Oh, oh, oh, oh! Jason Ya nunca podremos casarnos Podrías haberte unido a mí Habrías cobrado en efectivo Por cada baja ¡Que os jodan! No estoy disfrutando con esto ¡Te lo juro! ¡No necesito diez dedos Para rajarte! Llevo en esto Desde antes de que nacieras ¡Dalo todo, registorio! Me has decepcionado bastante, Jason Ni siquiera has ido a ver A tu hermanito Riley ¿Dónde está? Tranquilo Se lo he vendido A alguien muy especial En Yemen Le gustan jovencitos ¡Voy a matarte! Tengo amigos muy poderosos Que se dedicarán a cazarte No encontrarán Ni un solo pedazo De ti ¡No puedes ganar! ¡Tengo todas las cartas! ¿Entonces de qué tienes miedo? Tu hermano está en la pista de aterrizaje ¿Es que quieres perder el avión? Retrasaré ese vuelo ¡Tengo todas las cartas! y se acabo todo hermoso que oportuno y ah 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 ¡Vamos! 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 ¿Hola? Jason, ¿dónde estás? Se los llevan a todos. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué? ¡No te oigo! Tienes que pedir a que ellos te llevan. ¿Pero qué coño? ¡La pista está cerca! ¡Aguanta, Riley! ¡Mierda! ¡Lo que me faltaba! ¡No te oigo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡U Kaitete lo que comete! ¡M making friendly! O oussey a Bailey estará en uno de esos edificios! ¡No porntadad, non porntadad! ¡Ach인ruz! Vamos a ver que nada más... ¡He matado a Hoy! ¡Que no se escape! ¡Proteged al prisionero! ¡Vamos! ¿Te gusta que te dedicas a esto? ¡Me dejo! ¡Raili estará en uno de esos edificios! Esto es más de... ¡Pues, rato, el gato se atuñado! ¡Pues, rato, las balas conmigo! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Oh, gracias! ¡Lo conseguí! ¡Gracias a Dios! ¡No sabía si vendrías! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vale! ¡Sígueme! ¡Pensaba que no volvería a verte! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, vamos a morir! ¡Joder, tío! ¡Se acabó! ¡Vamos a morir! ¡Sigue pilotando! Vale, vale. ¿Qué? ¡No sé qué hacer con esto, tío! ¡Usta la fuerza! ¡Oh, gracias! ¿Quieres probar? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Le estoy pillando el truco a esto! ¡Tocado! ¡Y tendrás que llamar a la grúa! ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Estará en los tejados! ¡Todos tíos en el puente! ¡Estás como una cabra! ¡Suscríbete! ¡Camionetas en el puente! ¡No, no, no! ¡Tienen helicópteros! ¡Ahora va bien! ¡Sigue! ¡Vete a casa, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la mierda! ¡Lo haces como un profesional! Sí, bueno, aprendí del mejor. ¡Sigue en esa dirección! ¡Los demás nos están esperando! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, a ver si están ahí ya nuestros amiguetes. ¡Wow! ¡Espera aquí! ¡Aquí ha pasado! ¡Mierda! ¡Vale! 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 Detener a los guerreros de la jungla. Lo siento. Se llevaron a tus amigos al templo. No lo entiendo. Tengo que ir al templo. Tengo que irnos ya. ¿Dónde coño están todos? ¿Qué has hecho con mis amigos? Me alegro de que hayas vuelto victorioso. ¿Eh? ¿A dónde lo llevas? Te estoy ayudando. Vamos, mírate. Grande, fuerte, poderoso. ¿Por qué quieres volver a ser el de antes? Ahora eres perfecto. Es culpa de mí. Te dejé vivir con un gran lastre. La senda te ha purificado, pero falta un último paso. Esto está mal. No lo hagas. Te quiero, Jason. Pero no dejas que te transmita todo mi amor. Sé que esto va a ser muy duro. Me duele verte sufrir. Zita. Solo quiero ayudarte. Amarte por ser quien eres. Adorar al hombre en el que te has convertido. Pronto acabará todo. Te llevaré a la tarima y serás libre de tu pasado. Y entonces... Seré tuya. Ese es el final malo. Si haces el final malo, es que es el final. El final malo es ese y bueno. Ya sabes. Zita. No te pasa. Espera, bueno, o sea, no te vas a dar. Camina en la senda del guerrero. Solo el más fuerte sobrevive. Con los Rakia, Ter es muy poderoso. Como los que vinieron antes. Los cuchillos son para... No para salvar a nadie. ¿Lisa? ¡Vaya guerrero estás hecho! ¡Y por hacia abajo en la palma! Poderoso guerrero, tú mereces el tatau final. Todos van a caer a tus pies. ¿Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros? ¿No te vas a hacer una situación porque ahora tienes esos tatuajes en el brazo? ¡Los estoy borrando, Jason! Soy tuya. Tú todos lo somos. Esta es tuya. Esta es tuya. Vives en un mundo de fantasía. Voy a borrarlo todo. Completa la senda. O todos tus avances, tus tatau, todo lo que has hecho hasta ahora en esta isla, se borrará. ¿Estás preparado, guerrero? Aquí está tu arma. No, Jota, por favor, por favor, por favor, por favor, Jason, no, no, por favor. Con momento de salvarles. ¿Por qué te vas? Dejarás de ser un guerrero, un héroe. Tus amigos te abandonarán. Tendrán hijos y vivirán sus aburridas vidas. Quédate. La jungla nunca te rechazará. Siempre serás el rey. Si ellos mueren, nunca tendrás que marcharte. Se acabó la violencia. Ya basta. Basta de sangre. Jason. Mírame. Quédate conmigo. No les necesitas. Eres más poderoso sin ellos. Jason, te amo. Jason, ¿pero qué te pasa? Yitra me salvó. Nos salvó a todos. ¿Y rechaza su amor? Bueno, al final malo mueres tú, porque después de hacer eso te mata, pero bueno. No me dejes. Lo siento. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Citra? ¡Citra, por favor! ¡No me dejes, por favor! ¡Citra, lo siento! ¡Citra, por favor! ¡No me dejes! 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 He matado a tantos que he perdido la cuenta Ya no hay marcha atrás Soy un monstruo Puedo sentir la ira en mi interior Pero también En alguna parte dentro de mí Soy más que eso Mejor que eso Este ha sido el último capítulo, gente Espero que os haya gustado Espero que me deis like Que os hagan arriba Bueno Espero que todo me va a dejar aquí Y aquí me termina el video Vamos a seguir explorando Porque os quiero enseñar un pequeño easter egg que he encontrado Y bueno, primero de todo Aquí veis el tatuaje increíble Lo habéis visto Es que es la hostia, chavales Es increíble O sea, es hermoso Es hermoso Punto No hay más Bueno Aquí veis la isla entera descubierta Todo Todo bien hecho No hay nada Que soy Es que es todo Todo Pero Hay una cosa Vais a ver Un pequeño easter egg Que si yo Que yo recuerde Que zona era No me acuerdo Un momento Que lo voy a consultar Es que yo me acuerdo Que era en la zona de abajo Hora de hecha Pero yo es que no me acuerdo Un momento Un momento Un momento No, aquí no es No, aquí no es Pare un momento Siento Siento Esto Inesperado Es inesperado Vale Vale Eh, no la encuentro Un momento Por favor Va, venga ya Por favor Viste Donde estás Donde está La zona del mapa A ver Un momento Stop Eh Por ahí Sí Vale Está Por donde viene a ser Este camino Por aquí Más o menos Prácticamente Así que habrá que ir buscando Andando por la playa En fin Y después de eso Vamos a enseñaros Como dije en el capítulo Anterior Las armas Vale Vamos a enseñaros Han enseñaros Las armas Con Las explosivas Bien Habrá que buscar Por favor Vamos a buscar El este Que simplemente Es Un lugar Que te dan Cuando Ves Y esta es la pantalla De O sea Sale la foto Del principio Del juego Cuando lo compras O sea Lo que es La carcasa Del juego Y bueno A ver No sé Es Esto es Aquí está Por mí Era más Más cerca Todavía Ves Pulsa y verte Al tío Este entregado A mí no me salta Porque ya lo tengo Bien Y Si lo miráis Desde aquí Aquí está Bas Imaginaos Yo soy Bas Y el tío Está aquí ¿Veis? Esto es la pantalla De Vamos Es que esto es la pantalla Del juego Básicamente Aquí lo veis Aquí fue La carcasa Bueno El oso Se sobra Y los animales Pero aquí lo veis Ahora Vamos a ver Enseñados Las almas Esta vez A ver Las almas Son Vamos 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 A ir Para allá Vamos 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 Exclusivas Enseguida Primero de todo La sombra Esta que es la del DLC Pues está bien Esto aquí En la posición Y la TOR Que es la primera Que te dan Aquí va Enseguida Porque No 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 Increíble Compararme Esto Con la pistola anterior Sin Nada Aquí No 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 Compararme La Magnum Tío Sin Que presión De mierda Y esto No Veas Que fallo Con mucho Dos o tres Balas Tío O sea Es increíble Y aquí Bueno Mira la defensa Que tiene Bueno Para ir Tío No Tiene No Tanto Tiene Que ser Pero Mira Mira Lo Que Queda De Por lo Menos Hay Mata De Una Tío Ha Hacenado Obviamente Tiene Mata De Dos Como Mucho De Tres Pero Vamos Flipa 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 Son Marmas Marmas Que van En las Calles Conición Exclusivas Más exclusivas Es que hay que verlo Por favor Por favor Esto que es No me Estás Contando Pedazos De Armas Tío Por Dios Es increíble Mirarlo Mirarlo Nada más Por Dios Se mueve Se mueve Se mueve Un poco Para arriba Nada más Tío Simplemente Hay que Apuntar Un poco Bajo Y ya Está Tío Es Increíble Esto Esto Mirar Esto Mira loco ¿Qué es? Esto Mirar Esto Es ¿Qué es? Esto Sí que eso es lo que necesitamos No debería de ver Eso sí que es... ¡Aquí está, que no duelen! ¡Aquí está, que no duelen! Aquí habéis dicho todas las armas, es que no tengo paradas más No tengo paradas más, no tengo paradas más Para definir esto, tío Así que sí Ya está Y ahora vamos a ponerlo bien en esto ¿Cómo lo teníamos antes? Bueno, esto ya está. La Vector aquí. ¿Qué más? Teníamos... Ah, sí, era loquito. Armas especiales, el arco recurvo. Acá. Armas exclusivas. Era... El revólver. Aquí, cañón. Vamos. La Hostia. La verdad, os lo recomiendo mucho. Ya no sé si decido que os compréis este juego. Porque es un juego ya... Bueno, ha salido Far Cry 4 y tal, ya lo sabemos. Pero vamos. Quien tenga Far Cry 4, y tenga dinero para ocuparse un juego, o lo que sea, y le mole la saga Far Cry. Y no tiene este juego, obviamente. Le recomiendo mucho que se lo compre. Y encima que ahora está más barato porque ya pasó tiempo. O sea, es la hostia de este juego. Es un juegazo. Vamos, se me dice todas las letras de esa palabra. Un juegazo. La verdad, una historia increíble. Mucho jugador bueno, está bastante bien para... Para ser un Far Cry, está bien. Tampoco está mal. Pero... vaya. Las armas, todo, todo. Un mapa abierto... ¿En qué juego se puede hacer eso? En bastante, pero... Un Call of Duty... Yo qué sé, tío. No se puede hacer, por ejemplo. Esto, increíble. Pues nada. Dan like... Dan... Like, perdón. Suscribidos. Espero, eh... Espero que os haya gustado esta serie. Y el final de esta serie. Y bueno. Hasta la próxima. Adiós.